Muy buenas a todos, estamos en Dowless y es que acaban de publicar el nuevo pase de cacería, los nuevos eventos y nuevas cosas que nos van a traer a partir de mañana, no, de pasado, hoy estamos a 28, a partir del 30, en un par de días. Bien, empezamos, este es el nuevo pase de cacería, ya sabéis que va a ser estilo punk rock, así que bueno, la verdad es que se ve bastante bien, ¿no? Las imágenes y tal en sí, tienen bastante buena pista, le van a meter, pista no, buena pinta, le van a meter mucho rollo neón, así que vamos a ir viendo un poquito que es lo que nos van a traer. Amor, en tiempos de Aetherpunk, sí señor, en resumen, el pase de cacería Aetherpunk llega el 30 de enero, regresan las recomendaciones adicionales del pase de cacería, es decir, que cuando llegues al nivel 50, habrá bonus. Los emojis rápidos brindan una nueva manera de comunicación, la unión de los santos regresa el 13 de febrero, es decir, la unión de los santos es el día de los enamorados, cupido, toda esa historia y el pequeño evento que hacen. Ahora nos explicarán más cosas. Bien, empezamos por aquí. Pase de cacería de Aetherpunk. Más que un estilo, menos que un movimiento. A Aetherpunk, o como queréis pronunciarlo o decirlo o demás, pues se revela como un futuro incierto, tomando prestado el pasado distante de Islas Fragmentadas. Únanse a la campaña del 30 de enero cuando el pase de cacería a Aetherpunk llegue a Daulis. En el pase, este pase de cacería acentúa las virtudes del neón con un conjunto completo de armadura Aetherpunk de color negro intenso. Es decir, que esto será un negro muy, muy intenso, ¿vale? Entonces dice por aquí, dice, hemos incluido una cresta punk rock, que por supuesto, un aspecto de yelmo teñible, por supuesto, ¿vale? Es decir, que en el casco que nos pongan y demás, si nos meten una cresta, pues la podemos poder cambiar de color. Así que bueno, pues ya está, sin más. Aetherpunk está listo para rock and rollear. Muy bien, dicho esto, tenemos por aquí. Probablemente querrás nuevos gestos para completar tu aspecto rebelde. Así que hemos rebosado este pase con multitud para elegir. Es decir, que nos van a meter un montón de gestos, ¿no? Por lo que veo yo por aquí. Busca en el gesto de pintura de spray, te pillé, tú la llevas. En el nivel 40 de élite. El gesto, o sea, pase cacería normal, no. 40 de élite, ¿eh? O sea, que si no eres élite, no lo vas a conseguir. El gesto de aterrizaje golpea la lata en el nivel 45 de élite. Remarcan lo de élite. Y tan pronto como en el nivel 5 de élite, el espectáculo de luces de cariocas revoloteantes. Vamos a verlo. Nos dejan verlo aquí. Bueno, pues ahí, ¿vale? Vamos a ir a un... No, pero lo que viene a ser ahí con las cosillas. Mira, mira cómo se lo pasa. Pim, pam, pum, pam, pim, pam. Y ya está. Vale, sin más. Vamos a pausarle. No lo deje ahí. Pues ya está. Ya sabéis. Este es al nivel 5, ¿no? Ponía así. Este lo conseguís ya al nivel 5. O sea, que nada que empecéis lo tenéis. Es solo cuestión de tiempo para que alguien en el estudio recree este. Suponiendo que no lo hayan hecho todavía. Muy bien. Luego nos pasamos a la tienda, ¿vale? En la tienda nos van a vender partes. En concreto nos pone... Bueno, os lo leo. Si sienten que este título podría servirse de más extremidades biónicas, se alegrarán de saber que la mejor... O sea, de saber que mejorado es una opción. El paquete bordes tubulares les hará poseedores del aspecto del yermo psicotrónica tubular. Bueno, ya que nombrecito. El aspecto de piernas choque hexagonal. Y el aspecto de brazos hexaflex. Uf, qué duro es esto, ¿eh? Además de peinado al borde de una emergencia. Son cuatro objetos, ¿demasiado? Pueden comprar cada pieza por separado para hacer una experiencia. Ciborg a la carta. Son cuatro piezas, la venden por separado. Cling, cling, caja. Pues ya está. Si queréis comprar, pues ahí os lo venden. En la tienda, ¿vale? Estas partes se consiguen en la tienda. También llega con el paso de cacería a Aetherpunk. El futurismo gesto de aterrizaje. Regreso a la cacería. Vamos a ver, echar un vistazo. Ay, vine con un patinete volador, ¿no? Qué guapo. Hala, lo trinca. ¿Eh? ¿Qué pasa con tu vida? Sí, señor. Pues me ha molado, ¿eh? Pon. Hala, pues nada. La cacería triunfará conmigo o sinmigo. Qué chistacos. Núcleos de Aetherpunk adicionales. Regresan las recompensas adicionales del paso de cacería, ¿vale? Exactamente lo mismo que han hecho en este. En este era todo de la Navidad. Y me imagino que en este se centrarán en otra cosa que le damos a continuación. Durante el paso de cacería de Aetherpunk, que empieza el 30 de enero, dos sliders que hayan llegado al nivel 50 en la senda élite de Aetherpunk podrán conseguir, ojo, que llegan al nivel 50 de la senda élite. O sea, que si llegas al nivel 50 de la normal, no tienes opción a ello, pues entiendo. Podrán conseguir incluso más recompensas del pase de cacería. Esta vez vamos a meternos hasta lo más hondo de la bóveda para traer las recompensas del pase de cacería Esplendor Silvano. Es decir, que todo lo que consigamos va a ser de ese pase de cacería anterior. Esplendor Silvano incluye artículos clásicos del Trotamundos como el gesto, motas de Aether, la bengala épica, rama eterna y el estandarte Sel... 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 que te vas ahí, Sel... Así que ya sabéis, Esplendor Silvano fue un pase de cacería que ya hicieron anteriormente y pues vais a poder conseguir prácticamente todo lo de ello consiguiendo... Esta vez no nos dice que son 17 objetos concretos. No sé si pondré algo más por aquí abajo. La recompensa Esplendor Silvano espera a los sliders que comiencen... que alcancen el nivel 50 de élite. ¿Cómo participar? Una vez que hayan reclamado sus recompensas del nivel 50, hablan con Gregario para aceptar la misión Tesoros de la Bóveda. Cada vez que completen esta misión recurrente, ganarán un núcleo de bonificación de Aether Pan que contiene una recompensa aleatoria de Esplendor Silvano. Y entre una y tres fichas supremas de recompensa. Ok. Hay 15 recompensas adicionales en total. Vale, en esta vez sí que nos explican. Vale, hay 15. En la anterior teníamos 17. Ahora hay 15. Han bajado un poquito. Se parece que salieron menos cosas. Y como la última vez, no hay repeticiones. Abrir 15 núcleos de bonificación les proporcionará la totalidad de los 15 premios. Si conseguís 15 núcleos, aparte de haber completado el nivel 50 élite, pues del pase de cacería, si conseguís 15 núcleos habéis conseguido todos los premios del pase anterior. Si no lo habéis jugado anteriormente, como por ejemplo es mi caso, así que a mí me vendrá muy bien. Bueno, aquí os viene cada cosa, ¿no? Lo que os va a dar, la probabilidad con la que os salga. O sea que posiblemente los emblemas de estandarte los conseguiréis mucho antes. Junto con las bengalas. Que por ejemplo, pues un gesto o el asta o la bengala épica, ¿no? Así que ya sabéis todo de ese pase de cacería. Y los que no, pues a recopilar token. No hay más historia. Dilo con emojis. Esto es buenísimo. ¿Va a spamear esto? Vamos, todo el mundo. Con el chat rápido hemos hecho que sea fácil compartir frases simples. Lo cual es genial. Vale, esto que ponías, pues... Centraos en las piernas. Gracias. Hasta luego. Voy en camino. Bueno, ¿qué ocurre si lo que quieras expresar se puede... O sea, se queda corto dentro de los aburridos confines de lenguaje humano? Y si lo que realmente quieres es... Usar emojis. Bueno, pues la verdad es que esto tiene muy buena pinta. Tiene pinta de ser curioso. Y la verdad es que poner gracias, adiós, tal, poner un emoji siempre queda como un poco más. Eh, ¿no? Por ejemplo, el de la gotita en plan te derriban y es como... ¡Ay! Que la he liado, ¿sabes? Ya puedes ligar o decir, estoy mamadísimo, ¿eh? Mira, mira, estoy mamadísimo. O te quedas pensando como diciendo, eso que me ha pasado... ¿Sabes, no? Así que a ver qué emojis nos ponen y demás. Vale, pero nos explican que... Dice... Podrán usar los nuevos emojis rápidos en Daulis para comunicarse con otros Slides a partir de la 1-1-3. ¿Vale? Importante. O sea, a partir de la siguiente actualización. Vamos a empezar con un conjunto de 7 emojis. Tendremos un máximo de 7, que yo me imagino que serán estos, ¿no? 1-2-3-4-5-6-7. O sea, los emojis que veis aquí son los que son. Realmente, el del final de todo es el que menos se ve. Aquí está como llorando, ¿sabes? El típico con las dos lagrimitas. Interrogación, corazones. El de la gotita en plan... Pensando en misión. Y el de estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. ¿Por dónde íbamos? Que me despisto yo aquí. El 30 de enero. Y esperamos añadir... Vale, vamos a empezar con un conjunto de 7 emojis disponibles dentro del 30 de enero. Y esperamos añadir más en un futuro. Seguro. Y... Eh, eh. Que encaja. Te lo digo yo. ¿Podrán usar los nuevos emojis rápidos en doble? Vale, ya sí. Eso ya lo hemos leído. Pasamos al siguiente. La ruleta de los sentimientos. Bueno, si acaban de usar gestos y edchar rápido, entonces sabrás cómo usar emojis. Si no, así es como pueden prepararse para gesticular. Abres el menú de personalidad. Y seleccionas los emojis rápidos. Vale, como cambiabais los textos, pues básicamente es algo muy similar. Seleccionas el emoji que quieres usar y presionas el botón asignar ranura. Eh... Asignen un emoji, la ranura, acceso rápido, quien quieran. Vale, y sales todo, te volves al juego. Si apretas la C en el teclado, o L2 o LT en la consola, y selecciona emoji rápido. Yo me imagino que cuando estás en la cacería, eso que le das al botón y te sale, pues para lanzar bengala, poner estandarte, hacer no sé qué. Pues sea algo parecido, pero en el Rastgate o con una tecla diferente, ¿no? Rastgate o luego las partidas que también se puedan utilizar. Selecciona el emoji y enviálo para charlar, sin más. Ya veremos si nos dejan usarlo en la partida, solo en el Rastgate o en los dos sitios. Y luego, bueno, pues te dice aquí que vuelve la Unión de los Santos, con lo cual nos darán una serie de misiones, aparte del pase de cacería que tenemos para hacer el evento, ¿no? La festividad más romántica vuelve a Daules el 13 de febrero. O sea, que comentará el 13 de febrero. Pero este año la Unión de los Santos no trata solo de amor romántico, sino de la unión que nos une como amigos. Para celebrarlo, ofreceremos siete contratos de Unión de los Santos. O sea, de Cupido. No sé cómo lo llaméis en cada sitio. Para que completen con sus amigos. Yo ya os digo que en España no le llamamos la Unión de los Santos. O sea, no. El Día de los Enamorados. Algo así, pero ¿de los Santos? Dice... Vale, yo creo que serán misiones en plan de hacerlas con amigos o algo de eso. Obtendramos información de estos y sus encantadoras recompensas cuando se aproxime la fecha. Bueno, pues esto es todo lo que nos trae nuevo en lo que viene a ser el pase de cacería. No sé si las notas... Vamos a ir a mapa de desarrollo. Vale, mapa de desarrollo no nos pone todavía nada más. Porque supuestamente iban a cambiar... Mapa de desarrollo. Comienza a explorar. Ya está, pero esto ya lo hemos visto. Así que sin más. Vale, pues hasta aquí ha sido todo. De momento no nos da más información. No me acuerdo qué día decían que iban a añadir el nuevo... En la nueva escalada. Que era uno de fuego y demás. Así que bueno, poco a poco nos irán comentando, nos irán diciendo. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Estáis bien informaditos. Y en el próximo caso. Adiós. Chao, chao.